Llega al tren de la tarde la tradicional sección de Noticias RCN. Útiles, inútiles. A esta hora nos enlazamos con Vicky Dávila y Felipe Arias. Adelante compañeros. Bienvenidos a Noticias RCN. Este es el listado de los útiles, inútiles. El original y como cada año acompañamos a los padres para evitar los abusos de los colegios. Útiles, inútiles, 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 inútiles. En el colegio Germán Vargas Lleras piden pegante para unidad nacional hecho a base de mermelada y no uno ni dos tarros. Por cada niño piden siete galones. En el Instituto Distrital Lucho Garzón piden por cada niño tres cajas de vino y cuatro de tequimón. En el colegio Drummond solo aceptan cuadernos y libros con hojas de papel carbón. En el Liceo de Señoritas Esperanza Gómez solo aceptan para la clase de sexualidad los manuales en video que hace la misma rectora. En el colegio bilingüe con acento Sofía Vergara piden que cada alumna tenga un par de flotadores. En el gimnasio mixto Angelino Garzón piden que cada estudiante y cada estudianta lleve su propio puesto. Acepta cualquiera de sus puestos menos el de embajador en Brasil. En el gimnasio mixto Víctor y Bardo piden cinco libros para la clase de sexualidad porque les interesa que sea una materia de mucha profundidad. En el Instituto Tecnológico WhatsApp piden pero perdón por los inconvenientes presentados en los últimos días. Si considera que la lista escolar de su hijo no contiene útiles inútiles, por favor contáctese con nosotros. Y por favor a ver si nos presta una plata para pagar la lista de útiles de nuestros chicos. ¡Gracias!